La Pickup que nació fuera del asfalto Ford Raptor SVT Si están pensando en adquirir un vehículo recreativo con características todoterreno, aspecto rudo, potente motor, en el que puedas llevar a tus amigos y además echar lo que quieras en el área de carga, tal vez sea bueno que le echen un ojo a este Pickup. Ford lo llama Raptor SVT y para que dimensionen las proporciones de este coloso, basta con decir que mide poco más de 5.6 metros de largo, casi 2 de alto, 1.99 para ser exactos, y 2.192 de ancho. Bajo su cofre se esconde un V8 que va a tono con su imponente carrocería de casi 3 toneladas de peso, con 6.2 litros de desplazamiento, 411 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 434 libras-pie. Este rey del off-road fue capaz de enfrentar a un mini Cooper John Cooper Works en una rancona salida parada y llegar casi al mismo tiempo. Sin embargo, sabemos que esa no es la especialidad ni el propósito del Raptor SVT. Este es un vehículo que nació para rodar por donde otros simplemente no pueden, aún jactándose de ser todoterreno. Basta con echarle una mirada a sus neumáticos 315, perfil 70 en RIN 17, diseñados especialmente para rodar por caminos agrestes, ya sea arenas profundas, lodos resbaladizos como estos o rocas afiladas. Como es tradicional en este tipo de vehículos, el Raptor cuenta con un sistema de tracción integral en las cuatro ruedas, con caja reductora y bloqueador de diferencial para sacarlo de cualquier atasco que le impida seguir su camino. Es importante decir que se requiere de cierta experiencia en conducción off-road para sacar provecho de sus capacidades mecánicas, porque de lo contrario, aún con toda su tecnología y poderío, podría quedarse varado en medio del bosque si se comete un error al atacar un obstáculo. La transmisión es automática de seis relaciones para darle mayor polivalencia y confort en los recorridos asfaltados o urbanos. Sin embargo, encontrar un lugar en la ciudad para estacionar este pequeño juguete puede ser un problema. La F-150 SBT Raptor es 7 pulgadas más ancha que una base de F-150 regular, esto para dar cabida a los componentes de la suspensión adicionales que dan al Raptor su inigualable capacidad off-road. La postura más amplia también da a la camioneta una apariencia agresiva. Lleva amortiguadores internos de triple bypass, manufacturados por Fox Racing Shocks, que son sensibles a la posición y recorrido de la suspensión, dando amortiguación extra para off-road extremo y una marcha suave en caminos planos. El exterior también deja en claro su capacidad y propósito. Los voladizos cortos le brindan excelentes ángulos de ataque, salida y una capacidad de vadeo de más de 66 milímetros. En síntesis, hay muy pocos vehículos de serie que estén tan preparados para salir a la aventura como el nuevo Lobo Raptor SBT, especialmente en configuración pick-up. Si a usted le interesa salir al jardín a jugar con un Raptor, prepare un cheque de 673 mil 200 pesos y haga espacio suficiente en su garage para que no se enlode, aunque en este caso el lodo le sienta bien. Gracias por ver el video.